Estamos aquí, estamos aquí de vuelta en Noticias 5050. Este programa, por favor, necesitamos tres horas para seguirlo desarrollando. Por el lado de la ley, nosotros conocimos un caso que incluso lo señalamos al inicio del programa, de un padre que mató a su pareja, madre de un niño de dos años y tres años. Y salió libre porque pagó fianza. Hábleme de eso, por favor. Miren, y ahí vamos otra vez, precisamente, a los recursos. Una parte importante son los recursos, como el caso que tú mencionabas ahorita, de la mujer que psicológicamente, psíquicamente, depende de su pareja. El ministerio de la mujer debería defender y pagarle a esa mujer en este caso. Y lo hacemos. Y impedir que ese señor salga a la calle. Y lo hacemos. El año pasado tuvimos 488 sentencias. Lo hacemos. Sentencias. Pero promocionen eso. La mujer se siente identificada por el ministerio. Apóyennos en eso, en lugar de atacarnos. Todos los estamos atacando, estamos apoyándolos. Estamos apoyándolos. El Poder Judicial. Nosotros tenemos un servicio de defensoría a nivel nacional. No lo veo. Bueno, perfecto. Las mujeres lo ven. Y en este caso. Ahora mismo tenemos nosotros 5600 usuarios activos en el programa. Veo todo el tiempo feminicidio a cada rato. No, me suro, por favor, discúlpame. No, me robo el tiempo. Pero, miren, en esos casos que tú estabas hablando, nosotros tenemos una víctima que emocionalmente depende de su pareja. Hace falta un seguimiento psíquico, de un psicólogo, un psiquiatra y un seguimiento social. Para eso hacen falta recursos. Tengo que aclarar que yo nunca dije que no habían casas de acogida. Dije que no habían suficientes casas de acogida a nivel nacional y no existen los recursos para una promoción. Yo estoy del lado del ministerio de la mujer. Quiero que me le asigne más recursos a ese ministerio para que pueda ejercer su fusión. De eso es que se trata. Si uno tapa la realidad, no llega a ningún lado. En cuanto a lo que tú me estás planteando, hay situaciones que se producen en algunas decisiones que hay que ver dónde está la falla. Son excepcionales en materia de violencia de género. Y todo el que me escucha y ha tenido experiencia en materia de violencia de género, sabe perfectamente que son excepcionales. Donde aparece una situación como esa. Donde la ley establece claramente que es mandatoria la prisión preventiva. Porque evidentemente una persona que asesina a otra, la ley dice que eso ya automáticamente es un elemento que elimina el arraigo como eje fundamental. Es decir, un juez no puede decir, bueno, te tiene arraigo, aunque mató uno va para su casa. No, no, no. La ley dice que la gravedad del proceso, la gravedad de las acusaciones, precisamente debe tenerse como punto de referencia para la posibilidad de fuga. Y que en consecuencia, en ese tipo de situaciones, donde el imputado puede recibir una condena grande, una condena extensa, como es ese caso, que hay múltiples homicidios, pues evidentemente no debe otorgarse la libertad de la ofianza. Y eso debe ser investigado, tanto por el Ministerio Público, que manejó ese proceso, como por el Consejo del Poder Judicial a los fines de determinar qué sucedió. Pero hay un detalle referente a los feminicidios. Y esto es muy importante. Y rapidito, suro, porque doña Sonia tiene que exponer también. Sí, ya, respecto a los feminicidios. El feminicidio no ocurre porque sí, no ocurre de ahora para ahorita. No, no. El feminicidio es precedido por una serie de eventos de violencia. Que le permiten al sistema de contar con los recursos correspondientes, de agarrar a ese individuo y mandarlo a la cárcel de manera definitiva. Porque representa un peligro para la sociedad. Porque hay que estar claro en ese punto. El que representa un peligro para toditos nosotros. No puede estar en la calle. No, claro. Debe ser enviado donde pertenece, reformado si se puede, pero si no, se bota la llave. Y que se, y que se, que se, 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 lo lamentablemente. Lo tomo donde lo dejó el doctor Surum. Realmente la clave está en la prevención y la atención a la violencia contra las mujeres. Como estamos en un caso ya de hechos, vamos a referirnos la prevención secundaria. Una vez que una mujer entra a un ciclo de violencia, debiera de tener diferentes alternativas para poder acudir. El servicio, que puede ser la, 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 la 52 oficinas que tiene el Ministerio de la Mujer Internacional, una fiscalía, una unidad de atención. Ahora, una vez que llega a esos centros, la actitud y la medida que se tome, debe poner por encima de todo la protección de la vida de la mujer y de la familia. Y aquí todavía se asumen posiciones muy blandas al considerar la violencia. Por eso ustedes ven, como decía Surum, no es hoy que comenzó y hubo el feminicidio. Generalmente cuando ocurre un feminicidio es una mujer y una familia que está sometida por largo tiempo a esos ciclos de violencia. Y que probablemente haya acudido a un servicio. Si acude a un servicio o si fue un día por una violencia de menor grado, deben de tomarse las medidas, no tomarlas a la ligera. Hay una situación con los tecnicismos a la hora de juzgar los casos. Pero también hay una situación con la conciliación. Todavía hay muchas autoridades que consideran que es posible conciliar. ¿Cómo me gustaría seguir hablando con doña Sol ahora muerta? Y riesgo. De verdad. Y riesgo de muerte. Pero no tenemos más tiempo. No es posible conciliar. Bueno, yo llego a la conclusión de que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Que el mensaje no está llegando. Que las leyes no son lo suficientemente radicales. Que estamos dando muy mal mensaje de que usted puede matar a alguien y seguir su vida, pagar una fianza y seguir su vida normal. Y bueno, esa es mi posición. Eso es lo que yo creo. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para seguir debatiendo. Está súper interesante el tema. Muy interesante. Y por supuesto yo sé que ustedes ambos tienen muchísimo que decirnos. Yo también. Pero tenemos que despedir. Así que muchísimas gracias. Y recuerda que tenemos una deuda de aplicación muy fuerte. Tenemos que despedirnos amigos. Así que muchísimas gracias por la sintonía. Esto ha sido Noticias 5050.